Debo decir, debo decir, debo decir, debo decir, debo decir, debo decir, debo decirte que no me da gusto verte y no me salgas con que todavía te quieres. Yo quiero superar que te hago falta y si Dios quiera volver a volver a volver a volver a volver. Si me preguntas mejor que deje de amarte, que ya mis ojos no te miran como antes. No me interesa morir contigo, si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca yo no fui lo que esperabas, me dices eso y otras tantas pendejadas Por darte gusto como un tonto me humillabas y tú de cerca con que algo me faltabas Según tu boca nunca fui lo que esperabas, de ella pensar que era yo quien me equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillabas y tú de cerca con que algo me faltabas Más descubrí con tu actitud que en fin de cuentas a mi nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Más bien me sobrabas tú